¿Qué es la Escuela de Atletismo Permanente de Liga Cantona de Rumiau? Entonces de existir madera se existe. Necesitamos áreas, por decir, no tenemos un área de lanzamiento específica para otras actividades como son el caso de la jabalina, el caso del disco, el caso del martillo. O sea, no podemos realizar tranquilamente porque no hay un área designada. Tenemos dos, tres jabalinas, tenemos dos, tres discos y para el entrenamiento en sí, buscando un resultado no es suficiente el material. Por decir, el día de hoy para mañana es una convocación de fútbol para cualquier equipo X. Le van a venir 60, 70 niños. Nosotros hacemos una convocación para atletismo, tenemos la acogida de unos tres, cuatro. Quiere decir que medios informativos nos venden al fútbol vulgarmente, como se dice, por las orejas. A nivel de Europa se apoya tanto al deportivo de alto rendimiento como al iniciante. Pero es el proceso que vamos llevando. Los chicos que han sido los más sobresalientes han sido de escasos recursos económicos. El profesor tiene que ponerle su bolsillo para poder ayudarle de alguna manera para que el chico no se quede, sino siga saliendo. No hay una ayuda para las categorías de formación e iniciación, que debería ser la ayuda enfocada para allá. Son talentos que se están desperdiciando. Nos hace falta bastante apoyo.